El sexto año consecutivo en el Centro de Estudios y Formación de Asociación de Enclados de Comercio del curso Taller de Panificación, a cargo de César Reserra y Cristian Pereira. ¿Qué dejó este año para alumnos y para los maestros? Este año fue muy positivo para todos nosotros. Bueno, tuvimos una gran concurrencia de alumnos, muy predispuestos también para aprender y se agradece también el esfuerzo que hace el sindicato a la comisión directiva para brindar todo esto que se brinda en este gran sindicato. Se nota que hubo, por la despedida, hubo muchos anotados este año en el curso. ¿Más o menos cuántos fueron? Bueno, y aproximadamente por cada curso unas 15 personas más o menos. La dinámica de lo que es el curso en sí, nosotros tenemos los días lunes y los días miércoles, serían cuatro horas semanales, los cursos empiezan a las 16 horas hasta las 18. Lo bueno que tiene es que junto con Cristian, como nosotros somos de alguna manera, trabajamos en panadería en distintos supermercados, enseñamos todo lo que nosotros de alguna manera hacemos, pero en pequeñas recetas, en recetas de un kilo de proporción, para que cada persona o cada alumno que viene lo pueda hacer en su casa. Porque la idea es eso, que ellos aprendan todo lo que uno ve detrás de una gran panadería, que lo pueden llevar a su casa y poder hacerlo, ¿no es cierto Cristian? ¿Se puede contar un poquito cómo es un día en el taller, por ejemplo, el curso para los que no lo conocen y no se animan a empezar? Es un curso muy dinámico que consta de dos horas, serían cuatro horas semanales, y es muy hiperactivo, o sea, se llega, se elabora y se cocina todo en el mismo día. Y cuando se sale del salón de clase, se lleva el producto a su casa, el compañero. ¿Quiénes se pueden anotar el próximo año? ¿Qué requisitos hay que tener para anotarse? Bueno, ser empleado de comercio, pertenecer al sindicato, y también los compañeros que están agregando ahora de Amecro. ¿Cuándo se abre la fecha de inscripción? Y yo calculo que los primeros días de abril, tienen aproximadamente 60 horas, unos tres meses más o menos. En este tiempo que hubo bastante crisis en el tema económico en el país, ¿los compañeros que hicieron el curso lo aprovechan también para hacer emprendimiento o para sumar un ingreso en la familia? Sí, la verdad que a nosotros lo que nos sorprendió es que muchos chicos, y bueno, hoy tuvimos una alumna que contaba que tiene su propio emprendimiento en su casa de panadería, lo cual ya, bueno, para esta fecha está haciendo mucho pan dulce, budines, pasta flora, todas las recetas que nosotros le dábamos y las llevaron a la práctica. Y es una entrada más que tiene el compañero para paliar, como vos dijiste, a los mejores de esta situación que se está viviendo el país. Pero bueno, realmente eso es lo que nos sorprende a nosotros, que todo lo que de alguna manera les fuimos enseñando, ellos lo fueron adaptando en su casa, con las herramientas que ellos tenían, con su horno de cocina, cocina familiar, no neutralizado como lo hacemos nosotros, pero le dio un resultado y muchos han empezado a vender, ¿no? No obstante eso, también hay compañeros que también encontraron presentando currículum en otros lugares, en lugares de panadería diferente, que han conseguido trabajo también. Eso la verdad que nos ha sorprendido, o sea, es como que vos te das cuenta que el resultado se ve, en corto tiempo vos ves que ves el resultado. Bueno, ¿un mensaje para el próximo año, para que se animen a venir los que todavía no se animaron? Bueno, aquellos que quieren adquirir un conocimiento de lo que es panadería, nosotros, bueno, junto con Cristian lo vamos a estar enseñando, Dios mediante, para el próximo año, y bueno, que se vengan a notar. Nosotros les vamos a enseñar, les vamos a dar las hojas, las herramientas, para que ellos se puedan desarrollar y puedan aprender. Es un curso ágil, dinámico, como dijo Cristian, y que se puede aprender rápido, ¿no? Prestando atención, capacitándose, sale rápido y bueno, y puede llegar a ser también, que es lo principal de nosotros, la meta, que sea una salida laboral. Bueno, la verdad que muy, muy hermoso el curso, verdaderamente fue de muy buena enseñanza. Le damos muchas gracias a los profes, porque verdaderamente fueron de mucha bendición para nuestras vidas, sacándonos todas las dudas, dándonos consejos, dándonos tips para poder hacer mejor las cosas. Muchas de nosotras estamos hoy en día trabajando, haciendo un emprendimiento, ahora con lo que es las fiestas, budines, pan dulce. Si había que volver a repetir las cosas, lo volvíamos a hacer. Si teníamos que volver a preguntar algo, lo hacíamos. Así que verdaderamente fue hermoso, hermoso, hermoso el curso. Aprendimos muchísimas cosas, aprendimos de todo, lo que es panificación, aprendimos lo que son panes de hamburguesa, prepizas, todo lo que es galletitas, pepas. Hicimos panes, de todo hicimos. Así que verdaderamente fue hermoso el curso y obviamente hay que dejar en claro que los profesores verdaderamente se pasaron y que aparte de ser unos muy buenos profesores, muy buenas personas que estuvieron siempre apoyándonos en todo. Excelente, muy lindo, muy buenas las oportunidades que nos dan como salida laboral. También es muy importante. Estamos trabajando mucho con este tema de pan dulce, budines, con esta fecha de Navidad. Estamos muy agradecidos a la oportunidad que nos dio el Sindicato Empleado de Comercio. Esto se formó como una familia. Los profesores son excelentes, nos ayudan. Bueno, tenemos mucha colaboración del sindicato también para poder manejar lo que es aprender a cocinar, a hacer panadería, a hacer pan dulce, budines y todo. Y estaba muy agradecido de todo. Muy positivo, entonces, en aprendizaje y veo un compañerismo también. Muy lindo, es como una familia. Se armó una familia más del Sindicato Empleado de Comercio. Bueno, la verdad que fue un excelente curso. He aprendido bastante. Por ejemplo, he aprendido cosas que yo, por ejemplo, no sabía. Secretos del tema de la masa, en cocción. La verdad que es muy bueno. Y realmente aprendí bastante porque, por ejemplo, yo he hecho cosas. Ya venía, ya tengo un poco de experiencia con el tema de la cocina. Pero esto como que me sirvió mucho más en aprender a lo que yo no sabía, por ejemplo. ¿Vos lo vas a usar para tu casa o vas a hacer algún emprendimiento con estos conocimientos? Y la idea sería eso, que en algún futuro podría abrir algún negocio y emprender esto. O sea, lo que me enseñaron en el curso. Abrir el negocio y ir practicando, digamos, obviamente, para poder emprender, digamos, lo que yo aprendí, obviamente. ¿Vos recomendarías a compañeros y compañeras que hagan este taller curso de panificación? Sí, sí, obviamente. Lo recomiendo porque acá los profesores tienen mucha paciencia. Se arman los grupos muy lindos y la verdad que es muy bueno. Bueno, y aparte el título, obviamente, que te sirve el día de mañana para salida laboral, obviamente. Y otra cosa que aprendés a lo que es el tema de panificación, obviamente. Puedo empezar a contarte por qué llegué al curso. Bien. Yo trabajaba en el cine monumental, si no se están enterados, se vendió el año pasado y nos despidieron. Los empleados, los que teníamos mayor antigüedad, yo tenía 16 años, nos despidieron. Fueron 25 despidos y, bueno, quedaron 3 o 4 chicos con poco antigüedad. Y desde entonces, a mi edad, comencé a buscar laburo, no conseguía nada. Pensé en hacer un oficio para tener algún emprendimiento, aunque sea, yo no tenía experiencia en nada. Y pensé en el curso de panadería. Y la verdad que fue la mejor elección. Fue la mejor elección porque fue un curso muy práctico, muy didáctico y que la serie laboral fue inmediata. O sea, salís con los suficientes conocimientos como para emprender tu propio proyecto, tu emprendimiento. Sí, sí. Ya sea haciendo alguna factura, pan casero. Si ya haciendo eso, con una canasta salís a cualquier parque el fin de semana que está lleno de gente y ya podés tener tu entrada de dinero. ¿Comenzaste ya a generar algún ingreso con lo que aprendiste acá? De a poquito, de a poquito. Empecé por la familia. Hacer cosas para la familia y de a poquito vamos ampliando, ¿no? Entonces, ¿recomendás este curso para otros compañeros y compañeras? Sí, totalmente. Totalmente lo recomiendo. Y más por la calidad de los profesores que tuvimos.